qué tal compañeros buenos días una buena y una mala la buena es que ya voy a poder cambiar de dron la mala es que vendí mi bicicleta 350 watts la gris la vendí por mercado libre entonces me tengo que apurar a empaquetar y enviarla creo que se va a a tamaulipas acompáñenme a ver cómo está este show y ha vendido por mercado libre y es todo un tema pero nunca me ha quedado mal sale vamos para allá vamos para allá mis cuartos amigos y por eso les digo que es bueno tener dos bicicletas la voy a ir a al home depot porque en esto playo distinta canela otro siento 345 yo creo que lo voy a empezar a buscar en la una persona para facturar ahí verdad si buenas tardes gracias esta vez no hizo ruido bueno el alambre si lo necesitaba porque luego me sale chamba de bicis y si quiero armar otra cosa más chida y aparte que voy a armar otra bicicleta como esta ya nada más estoy esperando la batería y ya allá en el rancho grande allá donde vivía qué tal compañero ya tengo todo vamos a empezar a desarmarla ya está cargando de hecho vamos a esperar tantito a que termine de cargar para poder enviarla ya tengo la caja ya tengo el material para poder este para poder envolver ciertas partes como por la batería la voy a echar en otra caja aparte no vaya a ser nada malas pero pues vamos a empezar a empaquetar las cosas que no te enseñan en la universidad amigo a emplayar no esta justita muy bien ahí ya cargó ya está en amarillo ya lo voy a ya pueden para quitar la la batería perfecto la batería ya que nos queda ya casi terminamos vamos a proteger esta y vamos a proteger este que es bien importante el cable el cable y del otro lado el disco para eso vamos a ponerle un pedazo de cartón y de este lado vamos a ponerle nada más este el sobrepiso de la alfombra y aquí también listo listo quedó un poquito chuequita pero mejor apriete bien el playo para que no se ande moviendo tanto y a todos modos va va bien empaquetada entonces nada vamos a llevarlo a mensajería a fedex y ya estufas y ya estufas vámonos está al revés hola buenas tardes para dejar testa gárrales ahí espérame ahí está ahora sí está lleno ¿no? ¿dónde? ya está la básica este para este están hechos chicharrón el otro día se lo puse ahí ya ¿sí? ¿no? gracias 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 que estés bien ya nos dejaron wey jajaja ya que la use alguien que la necesita o que la va que le va a dar un buen uso y pues ya ya me quedará armar otra tengo ganas de armar una de gas tengo ahí otro motor un 350 delantero está ahí tengo otros kits que igual tengo que armar vienen en camino unas unas baterías y pues a ver qué onda ¿no? ahí nos vemos cualquier cosa pues ya saben ¿no? envían un inbox o algo y pues vámonos